La idea es dar a conocer todo el soporte que damos para estudiantes, las herramientas que tenemos disponibles gratis para ellos, programas que tenemos para que saquen un poquito más de partido a lo que hacen en la universidad y que se vayan preparando un poquito para el mundo profesional. Y estas mismas sesiones las damos también para profesores para que sepan también todo lo que tienen ellos a su disposición, material que pueden utilizar en clase. Lo que intentamos es preparar a los estudiantes, intentar aportar un poquito nosotros también a los estudiantes para que se preparen para el mundo profesional, porque luego nos llegan un montón de empresas que nos dicen oye, necesitamos gente que sepa de vuestras tecnologías, no somos capaces de cubrir toda la demanda que tenemos. Entonces, intentar aportar ese granito de arena para que los chavales salgan ya más preparados de la universidad hacia lo que realmente las empresas están buscando. Una parte importante de eso es esto de marca personal.